Renata, confirmado el estreno de Resistente, ¿cuándo y dónde se concreta eso? Confirmado el estreno nacional de Resistente en Areguá, exclusivamente, así que le invitamos a todos los colegas que quieran ver la asunción que se acerque en Areguá, el domingo 23 de diciembre, un evento grande, ¿verdad? El corto se estrena al atardecer, ni bien se oculte el último rayito de sol, que más o menos en Areguá es a las 20 y 30, frente a la iglesia, se estrena el corto, luego Lucy Yegros va a estar dando unas palabras en homenaje a Don Bonet, que es el protagonista del corto, que es aregueño, y posteriormente al corto la película Las Acacias, cuya protagonista también es aregueña, Ebe Duarte, y que todavía no fue estrenada en Areguá. Entonces, bueno, esperamos luego que venga la gente de Upa Caray, de San Bernardino, de Tobatí, bueno, de Estanzuela, por supuesto, porque de ahí era Don Alberto, y de todos los alrededores. El evento también es más grande al final. Desde las 4 de la tarde, ese domingo, antes de Navidad, van a ver ferias artesanos, que nos ayuda la gente de la Feria Huazú, que se suele hacer en el puerto abierto. Van a ver músicos nacionales cantando. Espero que estén también confirmados los músicos de Upa Caray, que están invitados. Van a ver... Todo con la entrada libre y gratuita. Todo libre y gratuita para la familia. Nosotros vamos a poner unas cuantas sillas, unas cuantas mantitas, pero le invitamos a la gente que traiga también su mantita para tirar al pasto, para ver la puesta de sol. La Intendencia de Arehuá nos está ayudando a hacer todas las calles alrededor peatonales, para que la gente pueda andar en bicicleta, para que puedan jugar con los niños. Y bueno, vamos a hacer como un gran evento para ir a pasar toda una tarde en Arehuá, desde las 4 de la tarde, hasta ver el corto y los que aguanten, hasta ver toda la película, y volver a las 12 de la noche. Hacemos una pre-nochebuena en Arehuá. ¿Cómo se ocurrió la idea de hacer en Arehuá esto? Bueno, en Arehuá porque el protagonista es de Arehuá, ¿verdad? El corto resistente es sobre un anciano que vivía como un tipo ermitaño, místico, en esta anzuela. Mucha gente lo conoce, su nombre es Don Alberto Bonet, y era muy famoso porque vendía miel en bicicleta hasta sus 85 años. Y entonces nosotros hicimos un corto con una chica finlandesa, se llama Sala Zorri, que vino a Paraguay. Vivimos tres semanas con él en Arehuá. Y finalmente lo que construimos fue como un retrato que se plantea quién resistirá más, ¿verdad? Si el hombre, si el anciano o la casa, ¿verdad? Porque llueve, se cae todo, bueno, es una historia real, ¿verdad? Y él, sin embargo, necesita meditar, es una persona que busca mucho su paz interior. Y entonces hay como una resistencia de él, de su cuerpo, y de la casa también, de no caer, ¿verdad? ¿Y la casa aún existe? ¿Aún está arriba? Sí. ¿Después del rodaje volviste ahí? Pero tienen que ir a ver la casa, porque yo no sé si la casa resiste realmente, ¿verdad? Ya puede decir la gente. Sí, la familia Ferreira que sigue viviendo ahí en Estanzuela, se hizo muy amia-mia. Ellos le cuidaron muchísimo a don Alberto. Y van a estar todos ellos. Que falleció en junio, por cierto. Que falleció en junio, sí. Y van a estar ellos también allí. Vamos a hacerle un homenaje. Realmente era una persona muy querida en Arehuá, y una persona que todos buscábamos como su presencia. Una persona muy especial. Pero ahí en el corto tratamos de mostrar eso. Y decime, ¿en Italia pudiste conocer a su hermana? Sí, sí, sí. Yo estuve en... El corto se estrenó en el Festival de Venecia, que realmente fue un regalo del cielo, ¿verdad? Porque fue el mejor lugar donde se podía estrenar ese corto. Fue impresionante, ¿verdad? Porque yo no había estado en ese festival nunca. Mi vida estuve ya en Cane, estuve con Cuchillo de Palo también en Berlín, en el estreno. Pero Venecia es un festival que tiene un respeto al cine, ¿verdad? Es una islita en el Lido. Entonces todo el mundo solamente se despierta, va al cine, come, va al cine, y habla todo el tiempo de cine. Así que fue muy importante tener, exhibir por primera vez el cortometraje ahí, representar como Paraguay, al cine paraguayo, ¿verdad? En Venecia por primera vez. Y es el festival más antiguo del mundo. O sea que imagínate, no es fácil entrar tampoco, ¿verdad? Y entiendo que el público recibió con mucha solemnidad el corto. Sí, es un corto muy, muy corto, pero bueno, para ser un corto es largo, tiene 20 minutos. Pero sigue siendo un corto, ¿verdad? Y lo que a mí y a Sala nos impresionaba era que como que la gente reflexionaba mucho a partir del corto, ¿verdad? Y venían y te contaban cosas, porque el corto tiene que ver con una búsqueda interior, ¿verdad? Tiene que ver con tomarte este paso por esta vida de forma diferente como este señor. Y todos, como todos, estamos totalmente en otra dinámica, ¿verdad? Trabajando todo el día, saliendo con amigos, con familia. Este señor se dedicó exclusivamente a su búsqueda interior. Es impactante, ¿verdad? Es impactante verlo a los 84 años y cómo llevó esa búsqueda de forma tan radical hasta el final. Y eso le hace pensar a mucha gente. O sea, había gente que se nos acercaba y nos decía yo creo que yo puedo terminar así, ¿verdad? Yo creo que yo puedo... Si yo no hubiese tenido hijos, hubiese vivido como él. No sé, te hace como pensar en varias... Y después del festival viajaron unos kilómetros para mostrarle el corto a su hermana, que es mayor, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Él tiene 89 años y le llevé una copia del cortometraje y realmente se emocionó muchísimo, ¿verdad? Porque le mostré el corto en una computadora y ella le hablaba a su hermano como si fuese que estaba ahí, ¿verdad? Que estaba haciendo un Skype con él o algo así. Y bueno, este también es una persona muy especial porque tampoco tuvo hijos, tampoco se casó, igual que él, ¿verdad? Que tampoco tuvo hijos, tampoco se casó. Así que eso te hace ver también un poco de dónde provienen, ¿verdad? De lo duro que era la posguerra, ¿verdad? De lo duro que fue el pase después de Mussolini. Y nunca pensamos en eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos inmigrantes vinieron a Paraguay en esa época? Claro, claro. Y además pudiste acceder a las cartas que ambos hermanos escribieron durante, ¿cuánto era? ¿50 años? 60 años, sí. 60 años, un montón de cartas. Sí, sí, sí. Poco a poco voy accediendo, todavía no tuve acceso a todas, quizá una docena, ¿verdad? Ajá, y tenés ganas de hacer un proyecto con esas cartas, ¿no? Sí, 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 tengo ganas de hacer un proyecto. Igualmente va a ser un proyecto de ficción, ¿verdad? Va a tener muchos elementos de documental, pero justamente trata del amor, ¿verdad? El amor imposible, el amor a la distancia. Y nunca, suponiendo solamente que es un hombre perdido en Paraguay que le escribe a una mujer, ¿verdad? Que está en Italia. Y que es lo importante, ¿verdad? Nunca sabemos muy bien qué relación tuvieron, por qué se escriben tanto. Nunca escuchamos las respuestas de ellas solamente en las cartas que escribe él desde nuestro país. Y así hacer como una especie de viaje, ¿verdad? Histórico por nuestro país a través de los inmigrantes, que a mí ahora me interesa muchísimo. Los que vinieron en los 50 hasta hoy, ¿verdad? A ver cómo vivieron los mensús, las estancias, los yerbales. No hay muchísimas historias, ¿verdad? Que contenían ellos y que me parece que solamente con ficción, porque no hay material de archivo y no quiero filmar ahora para contar una historia del pasado. Solamente con la ficción podría relatar esa historia.